El otra vez con sus amigos se irá En busca de una aventura pasajera Te va a dejar muy sola sin pensar que a ti también Tu amor secreto te espera Voy a llevarte para el mismo lugar donde te vi Apenas hace una semana voy a demostrarte Que se me guarde por si te quito las ganas Seguramente vamos a platicar Y tus puestas se te vas a olvidar Te daré un beso y una cosa con otra acabarás en mi cama Y voy a darte todo lo que me pidas Voy a cubrirte todas tus fantasías Pero en tu amante amor secreto a escondidas Todo lo que me pidas, todo lo que me digas Y al terminar tiras de nuevo a tu casa Poco nerviosa pero no arrepentida Desesperada para volver a vernos La próxima semana Y ya lo sabes chiquilla Que soy bien igualado Que soy bien atascado DJ Alexis Dime por qué en tus besos ya no hay pasión Y tus brazos y tus brazos están llenos de frialdad Mi vida se me escapa de las manos Al pensar que tienes a alguien más Recuerda lo que a ti yo te decía Que si volvías no tendría compasión Que te dejaría llorar tu sueño con tu error Aunque me suplicara no te des perdón Aunque tú me grites en el corazón Eso es lo que mereces por tu protección Y te quedarás llorando sola con tu error Buscando un porqué Ahora tu gran fallido Dilele tu orgullo Si tienes valor Dilele un porqué A tu corazón A tu corazón Dilele tu orgullo Dilele tu orgullo Dilele tu orgullo Te lastima que no eres Todo lo que yo pensaba Los besos que te daba No te llegue al corazón Muy tarde lo comprendí Tú nunca ibas a ser para mí Que solo tuve tu cuerpo Que perdía mi tiempo al estar junto a ti Que solo tuve tu cuerpo Que perdía mi tiempo al estar junto a ti Pero ahora me arrepiento Pero ahora me arrepiento en haberte conocido Me hiciste perder mi tiempo Como fue acabar contigo No era lo que yo esperaba De mi nada te gustaba Sin noches de pasión Tu mirada me mataba Hasta miedo me causaba Nunca hubo sentimiento Solo tu placer me dabas Nunca hubo sentimiento Ojalá y no vuelva a verte No te quiero ver la cara Y aquí todo se acabó Música Y en fin Y en fin Ya mía Música Los este chico halagos DJ Alexis Quise comprarle el mundo y bajarle a una estrella La llené de ilusiones y yo supe quererla Quise comprar sus besos y nunca me di cuenta Que perdía mi tiempo al intentar comprarla y otro la conquistó Y hoy me quedo sin ella, sin su amor, sin sus besos Y ni iba a pensar, no, que compré sus desprecios De que sirvieron detalles caros, si nunca le llegaron al alma Y aquel con solo un par de palabras y una, dos o tres flores Le robó el corazón De que sirvieron tantas promesas, si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada, la llenó de esperanzas y la hizo feliz Yo sé que ella no piensa más en volver Y sé también, que fui feliz con él Me duele saber, que por siempre la perdí Y no me arrepiento al haberla querido La vida es así Y ahora se va Dejándome aquí Aferrado a quererla, muriéndome en vida Y todo porque Siempre a las mujeres, cuando más las quieres Te rompen el corazón Yo le di mi vida Le ofrecí mis sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué diablos me engañó? Me cortó las alas Se nubló mi cielo Llorando ella me dejó Los igualados Los igualados Te deseo todo lo mejor Aunque ya no estás conmigo Fuiste buena para amarme Pero para despreciarme Fuiste mucho mejor Te declaro un buen perdedor Pero al final salí ganando Tú ya tienes un amor Pero cuando te enteraste Que también ya tengo el mío Empezaste a llamarme Como nunca lo hiciste Dices que ya lo pensaste Y que nunca me olvidaste Y que quieres regresar Lamento pero ya es muy tarde Tú buscas hasta que esto fuera así Y por favor ya no me llames Que estoy enamorado Y ya me olvidé de ti Y ya lo sabes mija Y ya lo sabes mija Y me llames DJ Alexis Desde que te conozco no dejo de pensar De que algún día pudiéramos platicar Y contarte tantas cosas que tengo en mi pecho guardadas Si tú quieres Si tú quieres vámonos a caminar O mejor aún te invito a cenar Pero para ser sincero Pero para ser sincero no estoy aquí para conquistarte Espero no te vayas a molestar Solo que no te quiero ilusionar Para que meternos en cosas del amor son tan complicadas Solo quiero que el cariño se acabe Nada más que amanezca Y despedirnos con un beso en la boca Como cualquier pareja Cada quien agarre su rumbo Nomás cruzando la puerta Y así ni me enamoro Ni te enamoras Ni me ilusiono Ni me ilusionas No habrá pelea No habrá cena No habrá celos Puedes andar con quien quieras Y así ni me enamoro Ni te enamoras Y nos quitamos De muchas broncas Deberías de pensarlo Y si te gusta la idea Nos sentimos cuantas veces quieras Ya lo sabes cosita Aquí el cupido No es bienvenido No estoy queriendo cada día más No estoy enamorando más de ti Por vez primera creo en el amor Y esto que siento Me está gustando Todos los días yo le pido a Dios Que ablande por favor tu corazón Que te haga ver un poco más allá De todo poder Y es que tú Has motivado a mi corazón Si te me quema por dentro Y es por ti que ya no sé quién soy Solo tú Llenas mi vida vacío Llenas mi vida vacío Sueño con que seas mía Y te has convertido en mi única ilusión Hace poco tiempo que la conozco Muy apenas un hombre ser Y tal vez suene demasiado ilógico Pero a primera vista me enamoré Como quisiera tenerla de frente Y decirle que quisiera ser Más que su amigo Más que un confidante Que con el tiempo me llegue a querer Voy a enamorarla Quiero conquistarla Muero por besarla Espero toparla El fin de semana Declararle mi amor Espero y se me haga No aguanto las ganas De mirar su cara Y con lindas palabras Entrar en su alma Y entregarle mi amor Y con lindas palabras Declararle mi amor Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero me convencí Que eres mía Hasta la eternidad El amor El amor El amor Los igualados Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, anoche, anoche yo me enamoré Anoche água Al saber Lo mágico que es el amor A ti me enamoré O qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero me convencí Que eres mía Hasta la eternidad Se llevaron a mi negra, se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron que por mucho que la quiera nunca será para mí Se llevaron a mi negra, al otro lado del mar Que yo soy muy poca cosa y que con un cancionero nunca la van a casar Podrán llevársela lejos, al otro lado del mar Pero yo les aseguro que mi negra consentida nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos, a la orilla de este mundo Pero nadie logrará que la deje de querer con este amor tan profundo Y por lejos que se vaya, yo la seguiré Seguiré sus pasos y la encontraré Y por lejos que se vaya, la voy a buscar Y nadie en el mundo nos va a separar Una expedida me está matando, me está dejando aquí en su querer Mi morenita la que yo quiero, me jura que ya no va a volver Que triste pena traigo en el alma, que de parranda me quiero ir No hay consuelo pa' mi desgracia, no encuentro calmo, voy a morir Voy a morir Se va, se va, se va mi amor Me deja solo un gran dolor Será, será pa' no volver Me está dejando sin su querer Se va, se va, se va mi amor Me deja solo un gran dolor Será, será pa' no volver Me está dejando sin su querer Y si se va, que se vaya J-Alexis Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño Y también mi corazón Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño Y también mi corazón Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las barranas Adiós a la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para ya sola Será mi corazón Los igualados Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las barranas Adiós a la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para ya sola Será mi corazón No más para ya sola 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 Simps ourselves No más para ya sola No más para ya sola Herald as barranas Y es vacío No más para ya sola No más para ya sol